tutorial tutorial hace cuánto un tutorial desde el mío 1 en el cambiar el color del led no cuenta aquí vamos con un tutorial súper fácil extremadamente fácil y va a haber unas 200 personas con dudas no esto bienvenidos a bónus les habla alex aquí vamos quiero hacerlo porque tiene que hacerlo tengo el miedo y que inmaduro perdón el miedo se puede decir otra manera mía 2 mía a 2 me a todo de ese escucha igual no bueno tengo el nuevo equipo decía obvio no es el más nuevo porque si aún me saca un equipo cada semana este tutorial va mal más este tutorial está te está descarrilándose tengo el miados el miados y si tú eres una persona que viene de mi y estás consciente que mi y tiene temas para tirar para arriba no entonces si por tu emoción por la que si aún me saca un equipo cada 3-4 días a veces cada día te compraste el miados y te diste cuenta de que viene con android one notas es que no hay notas notas te que no hay temas y realmente te dolió porque el tema de andro es un tema blanco molesto que ya google no ya de cosas bueno en este vídeo te voy a enseñar una manera muy fácil de instalar temas temas muy sencillos en tu miados esos temas son los mismos que utilizan una vez en el mí a 1 funciona para el mí a 2 desafortunadamente ya no funciona el para el mí a 1 no es demasiado fácil pero si eres de esas personas que si le quieren meter música a tu celular lo formatean que si le quieren cambiar un icono lo formatean y les queda brickeado no lo hagas no no lo hagas pero es demasiado sencillo mucha gente no lo sabe porque porque es una tontería no muchas veces pensamos que no se puede temer andro y puro tienen razón de hecho andro y el nuevo andro y el tema oscuro horrible pero bueno como pueden ver me va a notificaciones es diferente a la tuya y si te das cuenta si me voy a mis opciones es diferente a lo tuyo no tú de tener esto en blanco quemante para tus ojos y aquí lo cambié muy bien cómo hice esto te voy a dejar un enlace en el primer comentario y en los y en la descripción del vídeo que te van a dar a google drive a una carpeta propia o sea mía de mí que se llama ésta temas mí a 1 son temas para mí a 1 o el miedo lo que vas a hacer tienes tres carpetas ahí no una con fondo blanco uno con fondo negro y uno con fondo gris que significa esto el fondo es el color que le va a dar al a tu equipo por de fondo no por atrás por ejemplo está en fondo gris voy a instalar vamos a entrar nada más te vas a dar dar great instala porque te sal que te salga una advertencia de seguridad simplemente la aceptas te vas a seguridad aprobar aplicaciones desde instalar de terceros o algo así y lo le das a instalar no tienes que instalar más de tres o cuatro para que salgan después pu 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 instalar estoy instalando varias para que vean la diferencia no gracias no pueden ver es muy rápido son aplicaciones muy 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 pequeñas no puede salirte mal me entiendes te sale mal que voy a hacer contigo bro que va a estar llorando alex bricqué mi teléfono como sobre qué hace hay no sé no sé pero bricqué no más tienes que estar una aplicación lo bricqué y vamos a instalar yo varios no voy a instalar uno más unos negros para no ser racistas de que ay no me instalas porque soy negro están algunos por cierto ese es el primer paso después de instalar todas estas aplicaciones las cuales ya las probé en mi equipo como pueden ver no tienen problema está en mi carpeta no tienen virus de hecho el archivo lo saqué de xd a developers hace mucho bueno ya está qué haces después vas a iniciar tu teléfono así no lo has aplastado reiniciar y te esperas demasiado sencillo de hecho ya con eso terminamos prácticamente no si te sale mal bro ya deje mover el teléfono ya le muevas el teléfono si no te sale esto por favor por tu bien por el mío ya no me muevas ya we ya we cuánto microchip leo green hey me listo fue todo automáticamente usted tiene temas no automáticamente es manualmente tutorial tutorial bueno una vez hecho eso te vas a ir a la configuración te vas a ir a pantalla en pantalla en la parte de avanzado hasta abajo tema del dispositivo vas a ver los temas aquí instalaste puedo hacer un cambio aquí para que lo vean y como pueden ver tiene acentos púrpuras de ese tono ese tema los temas no cambian los iconos no es mucho simplemente son los colores y realmente lo utilizo porque odio odio el el fondo blanco en android no me queman los ojos no se como a google se le ocurrió que fuera blanco el color blanco blanco es una tontería que tengo ese es dark grey con verde nada mal pues tenemos oye esta bien voy a dejar este negro y rojo como pueden ver con acentos rojos eh así de fácil la verdad es que no creo que tengan problemas con esto si lo llegaras a tener déjalo un comentario pero come on vamos chicos es simplemente instalar varias apk reiniciar el dispositivo y ya tienes unos temas no recuerden no son estos nova launchers no son muy invasivos simplemente cambian el el color de las de las pantallas de configuración si quieres volver te va a dejar cualquier tema de fondo blanco con negro y ya realmente es todo y es todo les dejo un enlace les dejo mi cuenta bancaria para que la llenen de dinero que tengan un muy buen día gracias por acompañarme y yo sé que tú puedes yo creo en ti tú puedes con este tutorial tú puedes vamos Iker yo creo en ti nene bye